amigas amigas de youtube un nuevo vídeo sobre cinco cosas que podés hacer estando en la costa que no sabías que nadie te cuenta así que vamos a arrancar ahora bueno gente arrancamos esta esta maravillosa travesía a través de la costa atlántica a veces uno está en la playa y dice bueno quiero hacer otra cosa porque ya me cansé un poco de playa así que te voy a dar cinco opciones para que puedas hacerlo desde el partido de la costa es donde mejor te va a quedar pero también puedes hacerlo desde villaje ese pinamar carilo etcétera si tienes ganas de recorrerlo vas a poder hacerlo igual vamos a arrancar con el primer lugar que te voy a recomendar un lugar en donde pasamos siempre por la puerta pero no tenemos ni idea de lo que hay estoy hablando de general lavalle en la provincia de buenos aires miren esto general lavalle se encuentra acá en la ruta 11 van a tener el acceso hacia general lavalle van a tener una acción energía acá para también cargar combustible van a ingresar y van a tener la ciudad de general lavalle que fue una ciudad muy importante entre 1860 y 1890 aproximadamente tuvo su auge porque estaba el puerto del ajó el puerto que se dedicaba básicamente a exportar la industria del saladero argentino y también un lugar muy importante para la pesca en la zona como pueden ver está a la vera del río ajó y cuenta con varios edificios históricos lindo con bien conservado para poder sacar fotos una plaza principal y van a tener voy a pasar acá al mapa satelital si la costanera que también es muy linda para recorrer el puerto general lavalle se encuentra cerrado lamentablemente deberían abrirlo poner algunos full track podrían armarlo bien para el turismo porque es un lugar con muchísimo potencial para ver los atardeceres ahí también es alucinante miren les voy a mostrar acá algunas fotos de lo que es la costanera del río ajó para poder tomar unos mates poder caminar poder andar en bici un lugar muy lindo recomendado general lavalle río ajó puerto para visitar y caminar con la familia bueno saliendo de lo que tenemos acá en general el parque nacional campos del tuyo que es un parque que protege toda la fauna autóctona y flora obviamente de esta zona no se puede visitar está cerrado al público lamentablemente pero vamos a ver alguna reserva donde podemos encontrar algo similar ahora pero el parque nacional se encuentra cerrado yo hace muy poco que me enteré que había un parque nacional acá pero esta zona es muy rica es muy tiene mucho potencial es una lástima que no esté del todo aprovechada como tantas cosas aquí en la argentina bueno saliendo de general lavalle van a encontrarse con el cementerio que tienen bastantes carteles que hacen alusión a la cuestión de un espacio de la memoria porque acá aparecieron varios cuerpos de personas que eran arrojadas al río en la época de la dictadura bueno se enterraron aquí por eso esto apareció como lugar de la memoria están los carteles más que nada explicarles si ven cartelería de respecto al cementerio y la memoria a qué se refiere se refiere a esto si lo quieren visitar pueden hacerlo volviendo para el lado de la costa van a encontrar la zona de punta raza que es un lugar también que no mucha gente conoce una reserva natural que es linda también para poder visitar para acceder a punta raza tienen que hacerlo a través de la ruta 11 si entran por la 11 para san clemente y van a ir para el lado de termas marinas al parque termas marinas para encontrar una ruta un camino que están bastante mal estado es un camino de ripio no es un camino pavimentado que los va a conducir hacia el parque termas marinas pero no tienen que seguir hasta el parque termas marinas hay un desvío que ingresan a la reserva de punta raza si van a tener el mirador de aves van a tener paisaje costero es un lugar lindo para conocer una reserva natural que se encuentra muy cerca de lo que es el partido de la costa acá lo que tienen que tener cuidado son con el tema de los deportes náuticos si ustedes no están entrenados para navegar esta zona es una zona bastante peligrosa con muchas corrientes si no hay un servicio de guarda vidas extendido por toda esta zona así que tengan cuidado a la hora de meterse al agua eso no suena con mucha correntada acá donde se junta digamos el río con el mar podemos decir es el lugar en donde sucede esto tenga mucho cuidado y respeto al agua acá porque hay muchas personas que no han vuelto entonces tengan cuidado con punta raza disfruten del lugar también llévense la basura porque acá es un lugar donde se ensució mucho los últimos años y la reserva también hay que cuidarla porque si no no va a quedar nada para las próximas generaciones que pasa con el faro el faro está dentro del complejo de termas marinas y si uno quiere entrar al faro tiene que pagar la entrada a termas marinas lamentablemente aunque sea un monumento histórico nacional es un monumento protegido por la unesco es uno de los primeros faros que tenemos en la argentina lamentablemente lamentablemente está dentro de una propiedad privada concesionado así que si uno quiere entrar tiene que pagar no estoy para debatir si está bien está mal lo que les digo es que si van a punta raza y no está el faro está dentro del parque termas marinas y termas marinas la verdad que no se los voy a recomendar porque no fui así que no tengo idea de cómo es el lugar no tengo no tengo referencias así que la verdad que si alguien tiene alguna idea o algo comentario quiere dejarlo pero yo no lo conozco y la verdad que no tengo ningún arreglo con termas marinas para recomendarlo con mundo marino yo no consumo espectáculos con animales por ejemplo pero bueno es una cuestión personal que me gustan más estos lugares naturales ir a pasar la tarde caminar a sacar fotos pero están cada uno de ustedes volviendo para la ruta van a tener lo que es cerquita acá de mundo marino el puerto de san clemente del tuyo también por si quieren caminar ver alguna barca a sacar alguna foto también es lindo tienen algunos restaurantes también en la zona para poder visitar el puerto de san clemente si un lugar también que a mí me gusta siempre que voy al lugar había los puertos luego continuando hacia el sur del partido de la costa si ustedes quieren ver cómo eran las playas vírgenes de estos lugares que eran playas que fueron descriptas por navegantes como lugares paradisíacos que realmente lo son lo que pasa que el hombre avanzado ha urbanizado de una manera o sea descontrolada vamos a poder encontrar todo lo que es el paisaje de la costa en lo que es la zona de punta médanos que es muy lindo que es parte de lo que es el famoso cabo san antonio que todo esto es el cabo san antonio si llega hasta punta médanos que punta médano se encuentra a donde al sur de mar de ajó van a ver mar de ajó nueva atlantis aproximadamente a 28 kilómetros van a encontrar punta médanos está bien señalizado el ingreso van a llegar hasta el desvío acá de la ruta 11 van a ingresar van a ser un par de kilómetros tienen una calle que los va a llevar hacia el faro el faro está cerrado no se puede entrar es un faro de año 1893 así que imagínense que el faro ha sido de alguna manera castigado por el mar la salitre durante un montón de años y está su estructura bastante deteriorada así que no se puede pasar pero lo pueden ver de cerca y sacar unas muy buenas fotos es muy lindo el lugar también pueden caminar por los médanos por toda esta zona tengan cuidado con los cuatriciclos que a veces andan agua cualquier velocidad es el gran problema que hay en la costa que hay que resolver y después tienen acá el estacionamiento de punta médanos tienen como un playón en el cual ustedes pueden dejar su vehículo y disfrutar de la playa si andan en un vehículo que no es 4x4 les recomiendo que no bajen a la playa sin vehículo 4x4 porque la arena es muy blanda si se van a quedar así que acá pueden de alguna manera dejar caminar y disfrutar de la playa que está muy pero muy buena pero como les contaba si quieren romper algo de hacer playa pueden caminar por toda la zona esta de la reserva alrededor del faro que está muy linda también los bosques todo para para caminar también tiene la opción de más al sur de punta médanos ir al naufragio del carnak pero para acá van a necesitar un vehículo que los lleve o caminar son 23 kilómetros de distancia pero es muy lindo el lugar también es un naufragio histórico en el partido de la costa para que puedan visitar todavía está la caldera todavía hay algunos restos de este barco que está ahí esperando de alguna manera y resistiendo a que el mar no se lo lleve para siempre bastante ha aguantado el carnak mucho no le podemos pedir pero fue uno de los barcos tradicionales que se han visitado siempre en el partido de la costa luego si quieren hacer otra actividad hay una laguna cerca de lo que es madariaga si acá tenemos el pueblo de madariaga que la laguna salada grande que les voy a dejar toda información en la descripción de cómo llegar porque lo explota bastante el partido general madariaga el departamento de turismo tienen mapas información laguna es muy pero muy linda para visitar se las recomiendo muy buen lugar y acá tienen el monumento a jose luis cabezas o sea ustedes pueden entrar a la laguna por la ruta 11 mediante el monumento de josé luis cabezas pueden bordear todo este lugar y empalmar con el acceso a la laguna si no van a tener que entrar por madariaga si van a tener que venir digamos dar la vuelta por la 11 agarrar las 74 y entrar acá en este distribuidor ingresar y hacer el camino por estas lagunas bien por adentro digamos de lo que es este circuito también acá tienen el club de pesca que es un lugar para poder visitar el club de pesca y náutica general madariaga viene lo que es la laguna la laguna es hermosa ya pero nadie te lo muestra no sea es un lugar escondido vayan y disfruten de estos lugares que son alternativas a los que a veces la playa nos cansa un poco luego el último lugar que te voy a mostrar quinto lugar es pero ya es un poquito más lejos te tenés que ir hacia donde hacia villa gesell porque porque hay una serie de paseos y excursiones que te llevan a donde hacia el faro querandí que es similar a ir a puntamedanos es muy parecido la temática pero van en 4x4 es como una excursión está bueno y además te dan unas tablas para que puedas hacer una especie de culipatín y sunboard en la arena que también le agrega algo divertido algo distinto para hacer eso se toma en villa gesell también te dar la data en la descripción y van a ir desde gesell pasan por mar de las pampas entran a la playa y van a entrar a la reserva provincial querandí que también te voy a dejar data en la descripción de todo lo que se puede ver en esta reserva natural que es muy interesante van a circular por la playa hasta llegar al faro querandí que se encuentra como en un pequeño oasis en el desierto se encuentra el faro muy lindo también el faro no se puede subir por temas de protocolos de seguridad etcétera con el tema del cob y tampoco pero tienen para poder visitar acá el faro que ya de por sí verlo es algo maravilloso así que con esto van a poder hacer cinco actividades desde la costa súper interesantes para tus vacaciones y lo viste en armate el bolso suscríbete te veo en un nuevo vídeo chau